Música Tenga todos muy buenas tardes, señor director, subdirectora, maestros, jurados, padres de familia y compañeros, y profesores de general. Nosotros vamos a presentarles la obra vinculada por el escritor, poeta y novelista cerradureño, Mario Armista. La obra es la gran historia de Lupe y todo lo que tuvo que su crícola se escriba. Este autor forma parte de la generación prometida y del círculo literario y recital. Su escritura es el comunio de contradicciones históricas, injusticias de la sociedad y maltratos y abusos a los conocidos salvadoreños. Lamentablemente, nuestro querido sector fue culturado por agentes del gobierno, por lo que es reconocido como un héroe de la revolución del 44, y en 1972 se decidió en Costa Rica. Y es así como dramatizaremos esta obra de sucesos históricos de nuestro país. Espero que se ha desnobrado y muchas gracias. 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 Gracias.